Juan Carlos Ruiz Boix ha recibido en el Ayuntamiento a la candidata de San Roque en el certamen de Miss Grand Cádiz, Claudia Florido. El primer edil le ha deseado toda la suerte en el concurso que se celebrará el próximo 23 de septiembre y que espera que vuelva a visitarle, coronada ya como Miss Grand Cádiz. Misma suerte le deseó la teniente de alcalde Mónica Córdoba, también presente en la visita. Florido, de 22 años y natural de Puente Mayorga, inició su recorrido para acudir a este concurso a principios del pasado mes de junio y desde entonces se ha desplazado todos los fines de semana al puerto de Santa María donde la organización prepara a las candidatas para la gran cita del próximo 23 de septiembre, fecha en la que se elegirá entre las 29 representantes a Miss Grand Cádiz 2023.